Apreciados participantes, para terminar la segunda unidad de este módulo, observen este vídeo en el que aprenderán a analizar el público destinatario para seleccionar el medio de comunicación digital a utilizar. Es necesario saber qué no se debe hacer a la hora de hacer uso del networking digital. Aquí mencionaremos algunas recomendaciones. Enviar mensajes sin saber a quién. Es importante planificar la estrategia de networking, definiendo a quiénes estarán dirigidas las acciones. No analizar la competencia. Es clave estudiar el entorno y lo que se está realizando. Reemplazar el contacto físico por las relaciones virtuales. Ahora veamos qué son las comunidades de opinión especializadas. Existen diversas plataformas y comunidades de interacción, entre ellas las comunidades de opinión especializada, donde los usuarios no se unen con el único interés de conocer y mantener contactos, sino que se centran en discutir temas de intereses especializados. Puede ser de diversos tipos y en diferentes campos de acción. Por ejemplo, comunidades virtuales de aprendizaje, comunidades empresariales, comunidades de emprendimiento. Por otro lado, es importante saber cómo hablar con líderes y comunidades de opinión especializada. En la gestión del networking, es importante estudiar cada caso particular y, partiendo de esto, se adecua la estrategia a seguir conforme a los objetivos que se planteen y los recursos con los que se cuente. Para la identificación y conversación con los líderes y comunidad de opinión especializada, se pueden seguir las siguientes recomendaciones. Recopilar información sobre el entorno identificando a los líderes que estén presentando un mayor reconocimiento en el entorno digital. Conseguir recomendaciones y referencias a partir de otros contactos dentro de la red personal hasta llegar a esos líderes de mayor interés para la gestión del networking. Emplear Twitter y otras redes sociales que permiten mencionar a líderes de opinión y de esta manera iniciar conversación. Ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante, y realizando los ejercicios que encuentran a continuación.